En los temas de cuento, la delegación Cuauhtémoc denunció que fue localizado un equipo de espionaje instalado en la oficina del mismo jefe de la demarcación, Ricardo Monreal. El director jurídico y del gobierno de la delegación, Pablo Antuñano, pues anunció las denuncias del pasado viernes ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y a petición de la propia dependencia no se hizo público de inmediato. El mismo viernes, peritos de la Procuraduría realizaron un peritaje y también desmontaron el equipo. Entre los afectados hallaron que se encuentran una microcámara, también tres micrófonos de mediano alcance y una tableta para alimentación eléctrica de fabricación casera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!